Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que muy bien, como ya viste en el título del video, hoy vamos a ver, los 3 mejores equipos Pokémon para Pokémon Rojo Fuego, si quieres que suba un video de como descargar este juego para dispositivos móviles Android solo déjamelo en los comentarios, sin nada más que decir, empezamos. Top 3 La medalla utilizaremos la resistencia de Odisholum, y el poder de nuestros Pokémon para vencer a Belete Such, en el oeste de Ciudad Azulona, en la ruta 16 atraparemos un Doduo, y con Erika, y la cuarta medalla, todo será más fácil, usando a Charmiglion, Mr. Mime, y a Doduo, le ganaríamos fácilmente, contra Koga usaríamos a Mr. Mime, haciéndonos con la quinta medalla, con Sabrina lo único que podremos hacer es resistir todo lo posible, para intentar ganar las sexta medalla, luego atraparemos a Unshender con la super caña, para la séptima medalla, y en la última medalla, utilizaremos a todo nuestro equipo para vencer, contra Lorelei, usaremos a Mankey y ganaremos sin problemas, con el segundo alto mando, nos serviría todo el equipo, con Agatha, usaremos a Mr. Mime, para Lance tendremos que hallar una buena estrategia para poder vencerlo, y contra Azul usaremos a todo nuestro equipo. Top 2, elegimos a Bulbasaur como inicial, y en la ruta 22 atrapamos un Spirou, luego vamos a por la primera, y segunda medalla, y en la ruta 11 atraparemos un Drouzi, para ganarle a Lelet de Such, y pescamos un Magikar, luego en la ruta 8 atraparemos un Growlit, e iremos a ganar la cuarta medalla, en la quinta medalla usamos a Hypno, en la sexta medalla, nuevamente lo que haremos será resistir e intentar ganar, en Isla Canela daremos el Fossil Amber, para que nos den un Aerodáctil, luego iremos a ganar nuestra séptima medalla, y para la última medalla usaremos, a Hypno y a Yarados, contra Lorelei intentaremos hacer algo con nuestro equipo para intentar vencerla, con el segundo alto mando usamos a Aerodáctil y a Hypno el cual también usaremos contra Agatha, y contra Lance podremos usar a Yarados y a Aerodáctil, con el campeón usaremos a todo nuestro equipo. Top 1, bueno aquí va el mejor equipo de Pokémon rojo fuego, elegimos a Squirtle como inicial, y en la ruta 1 atrapamos un Piggy, en el bosque verde atraparemos un Pikachu, y con Squirtle vamos y ganaremos la primera medalla, en el monte Moon atrapamos un Yeru, en la ruta 24 atraparemos un Abra, e iremos a enfrentar a Misty con nuestro Pikachu, y también a por la tercera medalla que ganaremos gracias a Yeru, en la torre lavanda atrapamos a un Gasly o a un Haunter, en la cuarta medalla sirven, a la Kazami Pidgeotto, en la quinta, a la Kazami Golem, la sexta es el punto inquebrantable de este juego, así que nuevamente intentaremos resistir, y ganar, la séptima la ganaremos gracias a Blastoise y Golem, en la última medalla usamos a, Blastoise, a la Kazami Golem, en el primer alto mando usamos a Raichu, contra el segundo, podemos usarlos a todos excepto a Raichu, contra Agatha usamos a Gengar y a la Kazam, y para Lance tendremos a Golem y Raichu. Bueno amigos eso fue todo, espero que te haya gustado, y si así fue no olvides suscribirte, dejar tu like, y comentar de que quieres que sea mi próximo video, quiero mandarle un saludo a Ender y a Javier Valdés Ocanto, que comentaron y dieron like, adiós.